Durante este fin de semana con puente festivo uniformados del ejército nacional estarán desplegados por todo el territorio santandereano y algunos municipios que hacen parte del área de operaciones de la quinta brigada con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los viajeros en los diferentes destinos turísticos. Durante los fines de semana nosotros tenemos puestos de control, cada batallón tiene puestos de control sobre las principales vías, con estos puestos de control lo que buscamos es precisamente brindar seguridad y tranquilidad a la movilidad que tienen los ciudadanos, invitamos precisamente a aprovechar este fin de semana para que se puedan movilizar con toda tranquilidad en familia por las principales vías del departamento para que disfruten de los diferentes destinos turísticos que tiene la región. Diversos puestos de control estarán instalados en puntos estratégicos con el fin de garantizar el normal tránsito de vehículos en las vías nacionales. Tenemos alrededor previsto alrededor de entre 500 y 600 hombres que van a estar precisamente en 21 puestos de control distribuidos a lo largo y ancho del departamento de Santander y los departamentos precisamente que hacen parte de la jurisdicción del área de operaciones de la quinta brigada. Se espera que este puente festivo transcurra con tranquilidad y no se presenten situaciones que lamentar. Gracias. Gracias. Gracias.